¿Dónde está la ingrata que me tiene sufriendo? Si su amor me mata yo la sigo queriendo ¿Dónde está la ingrata que me tiene sufriendo? Si su amor me mata yo la sigo queriendo Mi querer, mi querer Se va mi guajira para no volver Mi querer, mi querer Y a los ruiseñores me dijeron cantando Deja tus amores que te están engañando Y a los ruiseñores me dijeron cantando Deja tus amores que te están engañando Mi querer, mi querer Se va mi guajira para no volver Mi querer, mi querer Guajirita linda, mi cachito de cielo Aunque no me quieras yo a ti siempre te quiero Guajirita linda, mi cachito de cielo Aunque no me quieras yo a ti siempre te quiero Mi querer, mi querer Se va mi guajira oye para no volver Se va mi querer Ay, se va mi querer ¿Dónde está la ingrata que me tiene sufriendo? Ay, se va mi querer Aunque su amor me mata yo la sigo queriendo Ay, se va mi querer Mi querer, se va mi querer Ay, se va mi querer Se va mi guajira para no volver Ay, se va mi querer Ay, bendito, yo no sé qué hacer Ay, se va mi querer Guajirita linda, mi cachito de cielo Ay, se va mi querer Aunque no me quieras yo a ti siempre te quiero Ay, se va mi querer Y nunca, nunca te olvidaré Ay, se va mi querer Ay, se va mi querer No te vayas, quédate conmigo Ay, se va mi querer Porque si te voy a sufrir será mi destino Ay, se va mi querer Mi querer, mi guajira Ay, se va mi querer Cariñito, yo no sé qué hacer Ay, se va mi querer Ya los ruiseñores dijeron tan rando Ay, se va mi querer Deja tus amores que te están engañando Ay, se va mi querer Se va mi querer Se va mi querer Se va mi querer Oye, oye Oye Se va mi querer Oye Se va mi querer Joder, acabas y yo